El Ejército de la Compañía Yo me quiero ir acá. Yo también. ¿Cómo nos vamos? Yo me voy a ir. Nos quise a mandar. Yo me quiero ayudar. ¿Vos a papá? Trato de estar acá Pero nos quieren más, ¿no? No, ¿y cómo vas a hacer para ir? No te vas a ir. Si, tienes contrato. No te vas a ir. No te vas a ir. Anda a probar. Por el caño de conducto vamos a poder. Anda a probar. Yo no quiero estar acá. Yo tampoco. Vámonos, por ahí. No sé cómo va a ser, pero yo me voy a ir. ¿Qué? Adela va a abrir, va a abrir el conducto. Vamos, el casto, el conducto. La vamos a abrir. Anda a la silla. Anda a la silla, la silla. Ustedes están asistidos. Es la segunda vez. Bueno, espérenme por un ratito. Y esta es la vez que me voy a ir porque no quiero esta marca. Bueno, Nico, no me gusta. Nico, todavía no está. Faltan tres minutos, espera. Pero no te podés ir todavía hoy. No, por favor. Se rompo la ladera, Jalito. La ladera. Sí. Sola. Me querés dejar. Me querés dejar. No, beba. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué estás tan enlojado? Dejale. Dejale. Pero ahora a lo mejor piensa en Él, no en vos. Dios piensa en Él. Dios piensa en Él. Como también nosotros perdonamos lo que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Maldíbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te pido por favor que le calme a mis dos compañeros, porque mi líder está irreconocible, está mi líder. Por favor, que le tranquilice a mi líder porque se quiere ir. Y a mi compañero Nico que le tranquilice porque los dos se quieren ir. Y yo soy mujer y no tengo fuerza para atajarle a ellos, que no se lastimen, que no rompan nada. Por favor, te pido, papá Dios, no nos abandones. Cuidarnos y que ya se duerman, por favor, que se duerman ya Nico y mi líder, que es Javier. Y que Nico duerman, por favor, manda a tus ángeles que ya duerman, manda a tu mato protector. Y que duerman, mándale un sueño a los dos para que duerman.